Oye tú, mira mira, escúchate esto, mira, escúchatelo Llegué a Burgos a los chomps, rozó los bens Crecí con trenes de la Renfe y un convento enfrente ¿Qué será de mi mañana? ¿Qué será de ti, primo? Soñando en el privado y esperando el paro Matan por dinero, follan por dinero Gas roll, everything about me, lo dijo Meto Las dos y media, esperando abrir la puerta Colores como Ice Team, oscuro como Redman Lleguándome la sangre, me falta calle, ya lo sé Estuve portuguero y sigo entero, ¿qué te crees? Cuerpo y alma, figura y fondo Lo quiero todo, nena, lo quiero todo Escupiendo en un micrófono como ha de ser ¿Qué mejor manera que sobra algo de Premiere? Fuck damn, verde de Spence 1, 2 y 3, mic check, mic check, go 1, 2 y 3, mic check, mic check, go Tensiones y contradicciones, malas opciones Papá me dijo que lo que haga lo haga por cojones What? Burgos frío, me gusta el frío Estrapolando resultados para hacer lo mío Cruzando el puente de San Pablo Vas a ser Vais de vieja escuela y no sabéis del juego Recuerdo cosas malas, pan heridas que nos llaman Lágrimas como la macarena y me guardo las penas Buscándonos la vida, metiendo rap para alto Como mi hombre Oscar apostando galgos Lento por el tráfico, hermano, sueño y me abado La vida es una puta muy cara pagada a plazos No me siento joven, responsabilidad es puto Pero me distraigo viendo vídeos para adultos La familia lo primero, segundo y tercero Tenlo claro primo, ya vendrá el dinero La familia lo primero, ya vendrá la vida La familia lo primero, ya vendrá la vida La familia lo primero, ya vendrá la vida La familia los Cristianos y Sadie Gracias por ver el video.